Amigos del Youtube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles los resultados que hemos obtenido por el fertilizante que en alguna ocasión les mostré, miren vean los resultados de cuanta guayaba nos está dando nuestro árbol vean por todos lados está lleno de guayabas, vean ahorita todavía están pequeñas, pero ya se amarraron, miren porque vean las bolitas ya están grandecitas miren por todos lados tiene y les voy a mostrar si acuerdan cuando les enseñe el árbol que ya pasaba de mi estatura, ya está más grande y más frondoso, vean este se lo estoy mostrando porque en alguna ocasión alguien me comentó que el árbol no iba a prosperar estando aquí pegado al, en el muro pero aquí se los muestro que sí bueno, y les voy a recordar otra vez como es el fertilizante es una, todo esto es cada 22 días, una cucharada de café, una cucharada de sábila picada una cucharada de cáscara de plátano y clavos de metal o pedacitos de metal, todo esto lo echan en un litro y medio de agua lo revuelven bien y lo dejan de un día para otro y después ya lo aplican en la tierra lo rocean todo en la tierra y ya después nomás le ponen agua regularmente y así es como ustedes van a poder tener su árbol miren el tamaño de las hojas ven y en todas las ramas tiene si se le cayeron algunas frutas pero fue lo mínimo lo que se le cayó ahorita vean ya todas amarraron vean lo que sí le tuve que poner esta sombra porque realmente el calor está muy fuerte y así para que se nos pueda conservar que no se nos vaya a quemar el árbol e igual la fruta que no se vaya a quemar por eso le puse la sombra y más aparte si ven que lo tengo un poco ladeado de aquí así lo amarré hacia abajo para detenerlo y así es como vamos a seguir manteniendo nuestro árbol bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video ponganle que les gustó el video inscríbanse en mi canal recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias